Mi nombre es Néstor Pistilio, soy jefe de Servicio de Terapia Intensiva del Hospital El Cruce. El primer objetivo de esta charla será explicar las bases fisiopatológicas del distrés a médicos no habituados al uso de ventilación mecánica. El segundo objetivo será enseñar el protocolo de ventilación protectora que nosotros aplicamos a pacientes con distrés por COVID-19 y fundamentar su uso. Para el que lo desee, lo puede solicitar a mi propio mail. El síndrome de distrés respiratorio agudo es un edema agudo de pulmón de origen inflamatorio que se define clínicamente por la presencia de hipoxemia, es decir, una relación pafio 2 menor de 300, ausencia de insuficiencia cardíaca y presencia de infiltrados pulmonares bilaterales. En primer lugar, explicaremos qué es Billy. La ventilación mecánica es una herramienta indispensable para pacientes con insuficiencia ventilatoria. Pero al igual que cualquier procedimiento empleado en medicina, tiene efectos adversos que pueden tener consecuencias tanto locales como sistémicas. Se denomina ventilación protectora aquella que limita el riesgo de daño pulmonar en pacientes con distrés. Estudios pioneros de ventilación mecánica en pacientes anestesiados proponían exitosamente el uso de volúmenes inspiratorios altos de 10 a 12 litros kilo para evitar la telectasia durante la cirugía. Esa transferencia errónea de la información desde anestesia a terapia intensiva favoreció al desarrollo frecuente de varotrauma en pacientes ventilados. Incluso hay reportes médicos de la época que sugerían la colocación preventiva de un tubo pleural en cada tórax para evitar las consecuencias de un neumotórax agudo. Estudios experimentales posteriores demostraron que el uso de altos volúmenes y o presiones podían dañar el pulmón sano provocando un cuadro similar al distrés. Este fenómeno lo denominaron injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica, en inglés BILI. En la imagen podemos ver que 45 centímetros de agua de presión inspiratoria provocaba edema pulmonar evidente a los 20 minutos de iniciada la ventilación mecánica. Desde el punto de vista histopatológico, BILI produce en los pulmones sanos una lesión pulmonar similar al distrés, mientras que amplifica la lesión preexistente en pulmones enfermos. Mediadores inflamatorios generados por la lesión directa al pulmón o a través de activación de mecanorreceptores, pueden alcanzar la circulación sistémica y afectar órganos distantes al pulmón, ocasionando disfunción múltiple de órganos y aumentando el riesgo de muerte. Inicialmente, el objetivo del tratamiento del distrés se basaba en mejorar la disponibilidad de oxígeno de los tejidos. Es decir, aumentar la saturación de oxígeno arterial tratando de evitar provocar inestabilidad hemodinámica. Pero a partir del año 2000 hubo un cambio de paradigma en el tratamiento. El objetivo terapéutico actual se centra en disminuir el riesgo de BILI a través del uso de estrategias ventilatorias protectoras con el fin de reducir el daño pulmonar, el riesgo de disfunción múltiple de órganos y muerte. Definiremos el concepto de BILI. La imagen de la izquierda corresponde a un pulmón sano, mientras que la imagen de la derecha un pulmón con distrés por neumonía. La porción rosa del pulmón es la porción mejor aireada, es decir, el pulmón funcionalmente activo. Mientras que el área gris corresponde a la porción del pulmón más afectada, es decir, funcionalmente inactiva. Al comparar ambos, nos damos cuenta que la capacidad funcional del paciente con distrés es más pequeña. Tan pequeña como la de un niño de 6 a 7 años, es decir, aproximadamente con un volumen de 300 mililitros. Es importante que recordemos este número. Por consiguiente, nuestro objetivo va a ser ventilar a un paciente adulto como si fuera un nene de 6 a 7 años. Este concepto se denomina BABYLAN. Muchos habrán escuchado decir que el pulmón en el distrés es duro. Y lo primero que nos viene a la mente es que la baja complacencia pulmonar se debe a que el pulmón enfermo es más duro de distender durante la inspiración. Este concepto está errado. El verdadero motivo por el cual la complacencia pulmonar disminuye lo explica la imagen de la izquierda, donde la porción no ventilada del pulmón ha sido borrada. Para igual volumen inspiratorio, la complacencia pulmonar disminuye a medida que su porción útil o BABYLAN disminuye. Por consiguiente, el pulmón en el distrés no es duro, es pequeño. Por consiguiente, para igual volumen inspiratorio, cuanto mayor es la extensión del distrés, menor será la capacidad anatómica y funcional del pulmón. En otras palabras, menor será la relación PAFIO2 y su complacencia. Debido a que tenemos que ventilar un pulmón del tamaño de un niño de 6 a 7 años, lo primero que tenemos que hacer es utilizar niveles bajos de volumen y presiones inspiratorias. Fue el estudio ART Network quien demostró en el año 2000 que utilizar bajo volumen tidal y presión meseta limitada reducía la mortalidad en un 22%. ¿Cómo calculamos el volumen tidal que necesita el paciente con distrés? Primero debemos calcular el peso ideal, para lo cual necesitamos utilizar una cinta métrica para medir la talla. Así comienza nuestro protocolo de ventilación protectora. Lo primero que nos advierte es que tenemos que utilizar un modo de ventilación mecánica controlada por volumen y nos exige que el paciente se encuentre sedado y analgeseado profundamente. De modo que esté bien adaptado el ventilador, de ser necesario, se deberá utilizar bloqueantes neuromusculares para evitar las asincronías. En el punto 2 nos pide calcular el peso ideal y en el punto 3 tenemos que multiplicar el peso ideal por 4, 6 y 8 mililitros kilo, que corresponden al rango de seguridad y su media. Todos estos datos los vamos a registrar en el protocolo al menos una vez por día. Como ejemplo, mostramos una mujer de 46 años que mide 156 centímetros de alto y pesa 70 kilos. Calculamos su peso ideal que es de 50 kilos, es decir que tiene 20 kilos de sobrepeso. Ya sabemos que el volumen inspiratorio que debemos administrar ronda entre 200 y 400 mililitros. Si nosotros hubiéramos calculado el volumen tidal respiratorio a partir de su peso real, el volumen que nosotros hubiéramos aplicado excedería el límite de seguridad, lo que provocaría billy. De aquí la importancia de calcular el peso ideal y no utilizar el peso real. El punto 4 nos advierte que debemos comenzar con 6 mililitros kilos peso. Y nos recuerdan nuestro margen de seguridad, pero además nos indica que nunca debemos superar 550 mililitros. Este es un segundo margen de seguridad que explicaremos más adelante. Ahora definiremos el concepto de estrés y deformación alveolar. Con una técnica especial observamos la imagen tomográfica en colores. Cada color indica una característica específica del pulmón. Por ejemplo, la región amarilla corresponde a alveolos parcialmente colapsados, también conocidos como inestables. Estos alveolos tienden a cerrarse durante la expiración y abrirse durante la expiración. Este movimiento cíclico produce la fatiga del tejido pulmonar, es decir, un mecanismo de daño pulmonar conocido como atelectrauma. Para reducir el atelectrauma utilizamos presiones positivas al final de la expiración y así hacemos que los alveolos no colapsen del todo. En los pacientes con distrés, el mínimo de PIB permitido es 5 centímetros de agua y su valor ideal es difícil de definir. Durante el ingreso al pulmón del volumen inspiratorio, la presión dentro del pulmón aumenta desde la presión basal, PIB, hasta la presión final, conocida como presión meseta. Existe una relación directa entre la presión de insuflación y el riesgo de bili. La presión de insuflación se la conoce como driving pressure y representa el estrés que sufre el pulmón para cambiar de volumen. Para calcular la presión de insuflación debemos restar el valor de PIB a la presión meseta. Como concepto general, nunca la presión meseta debe superar 30 centímetros de agua, ni el driving pressure mayor a 15 centímetros de agua. La presión meseta se mide a partir de provocar una pequeña pausa inspiratoria. La diferencia entre la presión pico de la curva y la presión meseta representa la resistencia de la vía aérea. En el respirador estamos viendo tres curvas. La superior es presión tiempo, la del medio es volumen tiempo y la inferior es flujo tiempo. Para medir la presión meseta vamos a tocar una pausa inspiratoria y vamos a registrar su valor. Se define de formación la diferencia de volumen desde su condición basal, es decir, desde la capacidad residual funcional hasta su condición final. La deformación depende del volumen inspiratorio y del tamaño del babyland. Estudios experimentales demostraron que cuando se duplica el tamaño del babyland, se provoca una lesión injuriante pulmonar letal. Basándose en estos resultados y teniendo en cuenta que el volumen del babyland es de 300 a 400 mililitros, el volumen inspiratorio nunca debe superar los 550 mililitros. Otro concepto importante que debemos aprender es el de velocidad de deformación. Para igual deformación, el riesgo de billy es directamente proporcional al flujo, es decir, a la velocidad con la que se tienen que adaptar las células al cambio. Cuanto más rápida sea la deformación, mayor el riesgo de daño. En otras palabras, una ventilación protectora es aquella que evita flujos acelerados. En esta imagen resumimos todos nuestros límites de seguridad. Nunca debemos superar los 8 mililitros kilos de peso ideal de volumen tidal ni un valor de 550 mililitros. Tampoco la presión meseta debe ser mayor a 30 centímetros de agua ni el driving pressure a 15 centímetros de agua. Como siempre existen excepciones, la presión meseta refleja la suma de la elastancia del pulmón y de la caja torácica. En los pacientes obesos, como se ve en la tomografía, la elastancia extrapulmonar es elevada. Por eso, la presión meseta puede sobreestimar el verdadero valor del estrés pulmonar. En consecuencia, los pacientes obesos o con aumento de la presión intraabdominal se acepta una presión meseta hasta 35 centímetros de agua. A la inversa, la presión inspiratoria negativa ocasionada por la ventilación espontánea en pacientes ventilados puede provocar sobre distensión pulmonar por exceso de volumen inspiratorio. Este fenómeno puede ocurrir incluso con presiones mesetas seguras. Por consiguiente, se debe evitar la ventilación espontánea en pacientes con distrés moderado a severo. Otro concepto importante es el de heterogeneidad pulmonar en el distrés. En el pulmón coexisten áreas con diferentes densidades que van desde alveolos ocupados y no recuperables frente a una maniobra de reclutamiento en naranja, alveolos colapsados o inestables en amarillos, otros normalmente ventilados en verde y algunos hiperinsuflados en azul. El objetivo de la PIP será reclutar alveolos inestables evitando sobre extender aquellos normalmente aireados. Como dijimos anteriormente, es difícil establecer el valor ideal de PIP. En ocasiones, la distribución de los infiltrados pulmonares nos ayudan a tomar una decisión. Los pacientes con compromiso difuso son más proclives a responder a PIP alta, entre 10 a 15 centímetros de agua, mientras que aquellos con compromiso focal, niveles de PIP superiores a 10 centímetros de agua promueven sobre extensión alveolar. Volviendo a nuestro protocolo, nosotros vamos a utilizar la tabla PIO2-PIP para ajustar ambas variables. Nuestro objetivo será mantener una saturación de oxígeno entre 88 a 95. Importante, no vamos a sobreexigir al pulmón enfermo. Recuerde que nuestro objetivo no es mejorar la saturación de oxígeno. Nuestro objetivo es reducir el riesgo de BILI. En el punto 6, vamos a controlar la tensión arterial media y vamos a tomar medidas si esta es menor a 65 milímetros de mercurio. Finalmente, en el punto 7, vamos a controlar la presión meseta para que se encuentre entre 25 y 30 centímetros de agua, a excepción de los obesos, que vamos a aceptar hasta 35 centímetros de agua. Si la presión meseta sobrepasa el límite de seguridad, bajaremos el volumen tidal lentamente hasta alcanzar la presión meseta objetivo. Por el contrario, si se encuentra por debajo de 25 centímetros de agua, aumentaremos el volumen tidal para evitar el desreclutamiento alveolar. En resumen, el riesgo de BILI depende del balance entre el nivel de injuria que provoca el ventilador y la susceptibilidad del pulmón al daño. Al igual que un martillo, la injuria dependerá de la intensidad del martillazo, de la frecuencia de los golpes y de la duración del proceso. Todos estos términos se resumen en el concepto de potencia mecánica. Volviendo al protocolo y teniendo presente el concepto de potencia mecánica, ajustaremos la frecuencia respiratoria del pH y evitaremos usar un valor mayor a 22 ciclos por minuto. En el punto 8, registraremos la relación PAFIO2. Y en el 9, nos advierte de no realizar maniobras de reclutamiento innecesarias. Por último, registraremos si pronamos o no al paciente y el valor de su resultado.